This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. But very, very few people or organizations know why they do what they do. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief? Why does your organization exist? Normalmente cuando te preguntan de qué es tu negocio, te enfocas luego luego en el producto o servicio que ofreces. Estamos siempre al final y si acaso lo mencionamos, nuestro porqué. Eso es lo más importante porque el porqué denota nuestro propósito como personas que se extrapola al porqué del negocio. Y eso se percibe y permea por toda la organización y por todos los colaboradores. Yo te invito a identificar cuál es el porqué tuyo como persona y después cómo vas a traducir ese propósito tuyo a un producto o servicio que le pueda ayudar a más personas. Así tu negocio se convierte en un vehículo para entregar tu valor personal. Esto va a hacer que la propuesta de negocio de tu empresa sea percibida con mayor facilidad por tu segmento de mercado. Sígueme para aprender más de emprendimiento e innovación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.